Hemos comprado las cosas como sueros, dextrosa para hidratar, sí, es a pulmón, es gratificante, es también duro porque muchos animales mueren, no sabemos cuántos van a sobrevivir. Y bueno, estamos aplicando protocolos aprendidos en el 2007 con el tema del derrame. Cuando necesitamos ayudas, necesitas que desde el Estado y de las instituciones colaboren acá, me imagino, porque los patos se mueren en horas. Yo no diría que colaboren, sino que se hagan, no responsables tampoco, sino que ellos puedan dirigir todo esto y nosotros como colaboradores estaremos, pero necesitamos gente que sepa cómo actuar en este caso.